Según el presidente nacional judicial, Luis José Arevalo, estos videos suministrados a Oronoticias muestran el grave problema de acumulación de cuerpos en los cuartos fríos de medicina legal. Este es la cava donde se colocan los cuerpos. ¿Están para qué? ¿Identificar? ¿Dienen? ¿Están con ADN? No tienen dolientes. Ustedes miren cómo está esto aquí. A ver, hay ciudadanos venezolanos, no identificados muchos de ellos y no hay posibilidad de constractar el ADN. Hay otros fallecidos que tampoco se han podido determinar su identidad. Esos deben estar ahí porque usted sabe que en el país tenemos una problemática grande en el tema de los desaparecidos. Hay que identificar todas esas víctimas. Pero igualmente también hay unos que ya están identificados y que están a cargo de las alcaldías para que sean las alcaldías bajo su competencia los que hagan las correspondientes inhumaciones y cremaciones. Se calcula que hay más de 50 cadáveres que no tienen dolientes y que generan problemas de salubridad para los trabajadores de medicina legal y los residentes del barrio Campohermoso. Hay hacinamiento, eso significa de cuerpos, hay de cadáveres, eso significa riesgo biológico, riesgo psicológico, olores ofensivos para los vecinos. Igualmente indignidad para los cuerpos de unos seres humanos que deben siempre ser tratados con la mayor dignidad posible. Entonces eso es lo que estamos denunciando, que se busquen soluciones. El temor es que si en la región se presenta una emergencia de grandes proporciones no habría espacio para almacenar cadáveres. No hay lugar, en alguna ocasión incluso se dañó la nevera y tenían que sacar los cuerpos y meter otros para poder hacer la manipulación de los mismos, esto es decir, porque se necesitaban para hacer alguna expecticia forense en ellos. Sí, realmente si hubiera una emergencia mucho más grande, no tendríamos en Bucaramanga donde disponer estos cuerpos. Azonal realizó la alerta para llamar la atención de las autoridades del área metropolitana, la gobernación de Santander y departamentos vecinos para que inicien la inhumación de cadáveres y se descongestionen las neveras.